Que pensando en la mañana, de que les hablaba en la humilía, me leí así en carrera, una de las vidas de Madre de Dios, la lectura de la Palabra de Dios, ni que las hubiéramos escogido, me le ponen atención. Y como esto es tan santo y nosotros somos pecadores, le decimos a nuestro Señor que una vez más nos tenga paciencia y nos perdone nuestros pecados. Gracias por ver el video.